Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? Capaz te parece frívolo hablar de moda Pero ¿sabés qué? Fabián Medina Flores Que publicó hace poco Manual de Estilo Los secretos para hallar tu mejor versión Le encuentran el tema de la moda Una vuelta que es muy interesante La moda tiene que ver No solo con la cultura Sino también con la comunicación Y esto de hallar tu mejor versión Tiene que ver básicamente con eso Con mostrar en el primer contacto Que sos Después va a haber tiempo para que vean Si sos inteligente o un tarado Pero hay un primer contacto Que va a ser inevitable Y que va a dejar una marca De eso, de comunicación, de moda Hablamos ahora con Fabián Imagínate que te dicen Vas a tener que ponerte esta ropa toda la vida Es tu uniforme de toda la vida Un look ¿Qué te pones? Black tie Por las dudas Para que sean mi uniforme de fantasma incluso Sí Andaré así por la vida De hecho A mí me parece la solución Si la gente respetara el protocolo Y la etiqueta Le iría más suelto ¿Te imaginas en el supermercado? Fui Porque era la boda de una de mis amigas Julieta Espina Con Augusto Rodríguez Laranta Se casaban Soy muy ansioso Soy muy control freak de todo Y fui el sábado anterior Llego al Tatersal Y dije Qué raro O sea Muy temprano Porque soy puntual Entonces dije Tanto Tan temprano llegué Y asunto Que no hubiera prensa además Entonces dije Qué raro Pregunto Dije Bueno No la llamo la novia Porque debe estar maquillándose Llamo al novio Y el novio me dice Fa Es la semana que viene Es el sábado próximo Entonces de ahí Me crucé a Bueno A una cadena de supermercado Y resolví Pero me di cuenta recién En la caja Que estaba así Y la gente no te miraba Porque no tengo Sí Pero pasa nada Pero quiero decir No tengo conflicto Creo que tengo conflicto Cuando la gente Escucho y dicen No sé Una vez tomé una clase de teatro Me hicieron un mini bullying Primero porque había llegado En taxi a ese lugar Y segundo porque No sé Estaba Yo para mí Estaban tranquilos Y una de las Supuestas compañeras De teatro Me dijo Pero no tenés ropa cómoda Para venir Yo No sé No compro ropa cómoda Incómoda No definís la ropa Por cómoda o incómoda Claro Así estoy perfecto ¿Los argentinos se visten bien? Hoy ya no ¿Alguna vez sí? Ves a vos Te puedo decir todo lo que Sí Hubo un tiempo que sí ¿En qué año? Los 30 Todo Porque ser argentino Era ser sinónimo De ser millonario Claro En París En París decían Rich como Argentin Claro Exactamente Rico como la Argentina Entonces Fueron maravillosos Creo que hasta los 50 Yo siempre tengo un comentario Ann Winter es la directora Del VOC americano Ella escribió Es mucho más antipática De yo Y escribió Una nota Que no es muy simpática Sobre todo para las chicas Donde dicen Las mujeres son nietas De mujeres Que ya leían Revistas de moda Que ya veían Sí, claro Que ya veían Y sin embargo No tienen buenos resultados Los hombres llevan Nada más que 15 años Y les va mucho mejor Pero que los hombres Leen revistas de moda Decís Hoy sí Hoy sí Acá no Bueno así afuera Pero acá no hay Yo soy de la época del papel Imagínate Para mí Trabajar Y era Vos podías ahí Todo Todo lo que querías hacer Contabas un cuento Con una producción fotográfica No bueno Las revistas de mujeres Fueron históricas Desde para ti En Argentina De toda la vida Vosotras La VOC Llegó a ser histórica Y noticia Por lo que pesó Claro Por el peso Que tenía Más de publicidad Aparte Sí, claro No, no, no Increíble La calidad Todavía sigue pasando Bueno, hasta Brasil llega Bueno, pero redondeando Lo de Para mí Mi comentario más antipático Que le dan Wintour Es que Después de los 35 Entre los 30 y los 50 Se visten mal Pésimo Es muy difícil Explicarle a un extranjero Por qué las mujeres Usan esos zapatos Que usan Acá Acá en Argentina Muy complicado Es fácil Porque si le decís Bueno, por lo que cuesta Bueno, más o menos ahí Sí, sí Pero da como Más vergüencita Es decir Es por el gusto El gusto El gusto que se ha ¿A qué tipo de zapatos Te referís de Minas? Plataformas Ah, esas así Sí, los que le dan Una cierta seguridad Esas son increíbles O sea, es ridículo Andarse por la calle Es increíble Es increíble Pero de verdad Porque hoy En tiempos de redes Como vos tenés O sea, vos y yo Nos encontramos acá Pero da lo mismo Si este encuentro es En Firenze En Milanes En San Pablo O donde sea O a la hora que fuera Porque esto lo van a ver A cualquier hora Vos te chequeaste Yo chequeé Es más, me aguanté Todas las preguntas Que iba a hacer De qué color Se iba a estar vestido Todo porque dije No, porque todo esto Se me va a venir en mi contra No me voy a preguntar nada Pensé Pero lo hago He ido a ver antes Un restaurante Donde iba a hacer la comida Solamente para hacer Cómo iban a estar los demás O alguien que yo iba a vestir Ah, estás mal de la cabeza Esa persona que está mal Un poco mal de la cabeza Sí, obvio ¿Todo tiene que combinar? No, no me digas No, me gusta Al contrario Me gusta Que nada choque Ok Me gusta como estar Ensemble Está bien ¿Y entonces Gucci? Pero eso son Está muy bien Las marcas de lujo Hoy Ya no trabajan para nosotros Trabajan por nuestros nietos Van por los Instagramers Los Vuitton Estas marcas Acaban de hacer acciones Donde solamente Podías ir a comprar Con una aplicación Y además No era fácil Porque tenés que tener 20 para entender Cómo aplicar a ellas Y además Porque todos los precios Estaban a menos de Bueno, no importa Qué valor Porque tenía que ser Ligeramente accesible Ok Porque ellos No trabajan para Para su cliente No trabajan para la gente Pero eso ya es Desde Karl Lagerfeld Cuando Karl Lagerfeld Imagínate Bueno, Lagerfeld sí Porque era muy sofisticado Cuando apareció Un alemán En una marca francesa Súper tradicional Que era casi Ser el símbolo Ser como una Mariana Ser el símbolo De Francia Y que apareciera Un alemán Este loco Que dijera Todas nuestras clientas Van a morir En 10 años Nosotros No nos tienen que importar Y ponerse a trabajar Y poner a una modelo Brasilera Como Giselle Lund Con una micro bikini Y con logo Janel Todo fue una patada Pero bueno Fue el cambio Y él modificó Es tan Es tan Fue tan grosso Que él modificó El concepto De la industria De la moda De que no era una mala Bueno Acá pasó Yo soy contemporáneo A diseñadores Que no son diseñadores Son cualquier Son arquitectos Ah sí Claro Lo que sea Pero no existía la carrera Es muy difícil eso De Como entender Ni hablar del teléfono Todo eso Lo grande que soy Cuando hablo a mis asistentes Le dije ¿Cómo no puedes hacer Las evoluciones? Yo sin teléfono Iba desde San Isidro En el 152 Haciendo evolución De zapatos Y llegaba Entero Y con todos los zapatos Cuando vos me decís Los argentinos Se visten mal Los argentinos Se visten mal ¿Tiene que ver Con la crisis económica Eterna O con el gusto? Las dos La pregunta En realidad es al revés Es ¿Podés vestirte bien Sin guita? Sí Yo En la jaula de la moda Además Casi te tenemos que mandar La remera de icono Porque No va a pasar Que vos tenés que venir Un día A la jaula de la moda Tengo que ir De hoy Voy Pero un día Hasta fantaseamos Que cuando no estaba Nuestro capitán Horacio Tenías que venir a conducir Íbamos por más Esa idea era nuestra De Jorge Ibañez Es por los dos motivos Yo soy muy severo Hago una observación crítica Bastante ácida Con la gente Que aparece en pantalla Porque ellos tienen Las posibilidades De pedirlo De que se los presten De que se los den Y hasta Algunas palabras Que no les gusta Hasta de comprarlo Cosa que no quisiera pasar Nunca Yo digo Yo nunca usé Una sola vez usé Ropa de canje En toda mi carrera De la tele Y era en Manchini Que había llegado ahí Por Adolfo Castelo Ok Claro Él se vestía ahí En el momento En el que me vi a mí mismo Con unas perchas Al día siguiente Yendo a devolver la ropa Dije Nunca más hago esto Y a partir de ahí Uso mi ropa Yo también Yo todo lo tengo Es mío No soportaría Cuando vas a Martín Figuero Y te pongo ¿De dónde es esto? De mi ropero No, bueno Es distinto Porque hay una devolución Imagínate Cuando en algún momento Esto mejore Y puedan ser casi como Las transmisiones Son muy interesantes Tanto que las alfombras Miden más Que la ceremonia ¿No? Pero porque Vos entendés Que es casi La pasarela De la moda Gratis Y más accesible Que tiene Todo el mundo No sé Desde Ushuaia Hasta Jujuy Lo ven Y le genera Mucha fantasía Porque es Ah, mira Así Cuando se case mi hija Voy a poner Mucha lecocuaro Bueno, como entró él De Black Tie Y ellas Por supuesto Es la oportunidad De todo ¿No? De celebrar divorcio Boda Cuando los deje Cuando mate al marido Cuando se vuelva a casar Lo que sea Cuando salga Miss De algo Ve un vestido Y lo quiere O se conecta Con un diseñador Y es un Un intercambio De imagen O sea Ellas Digo ellas En general Son las mujeres Pero la verdad Que tiene mucho peso En los hombres También Ellas Es un intercambio De imagen Justamente Tengo una percha Buena imagen Y te estoy ofreciendo La idea es que la ropa Hable de vos Hable de lo que vos sos Y la gente No toma esa responsabilidad O sea Nosotros acá Tenemos un encuentro Y vos decidiste Ese look Y yo decidí Ese Sí, sí Claro Está bien Y es Es como cada uno Se va a presentar Es la estampita Que quedó De cada uno De nosotros Es tarde Para una segunda impresión Yo no puedo Ir a cambiarme Yo en mi libro Digo que Siempre una persona La reciben Por como está vestida Pero que la van a despedir Por como piensa Pero para eso Pero eso lleva tiempo Y tiempo no hay Claro Y menos en este ambiente O en donde Todo es público No hay Y no quería dejar Que solo es porque Se visten mal Los argentinos Se visten mal Porque también Se fue perdiendo el gusto A mí antes Yo me acuerdo Que las preguntas Que le hacían A un productor De un mono Estilista Y qué color Y qué color se viene Y qué Bueno no sé Y qué hay que hacer Para ser elegante Bueno callarte Pero además Pero lo que tenés que hacer Es afuera O sea afuera Es la que sabe más De escuelas pictóricas Es la que no le va a errar En la combinación De colores Bueno claro Porque ahí me estás diciendo Tiene que ver con el gusto Con el gusto O con lo que se llama Pintura con el ojo Con afinar el ojo A veces Yo estaba enamorado Bueno enamorado Yo uso algunos verbos Que por ahí la gente Me doy cuenta ahora Con la tele Que los entiende mal Pero Yo no conocía a Firenze Era fanático de Hannibal Entonces era La combinación perfecta Tomaba clases En el Museo de Bellas Artes Y ahí hay un capo Un genio total Que por lo menos Se lo torturé Y se lo manifieste más A vos nunca te cruzaba Pero Y Miguel Ángel Muñoz Que es todo Es lo más Te juro Es lo más Porque es un tipo Que te pone La música Y te va hablando Del 480 Te está por contar Fíjense Y él te está describiendo Como si estuviera en TN Y te están hablando De la temperatura O vos decís Eso está sucediendo afuera Porque él Lo dramatiza Le pone una poesía Es tan romántico En cuanto te va ubicando Y no das abasto Con los apuntes Con grabarlo Todo Porque está buenísimo Bueno Como soy tan control freak Hice todo esto con él Tanto me se ve Que veía Que el secreto Y en la moda Hay miles de cosas Combinaciones Que ya fueron O sea Es como Cuando vos ves los cuadros O vos descubrís Algunas imágenes Ahora de publicidad De grafitis O de cosas Vos decís Y si Eso está el cuadro Ese es este Algunos hasta lo desconocen Acá hemos tenido Diseñadores maravillosos Bueno Gino Bogani 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 es el uno Cronenberg es increíble Hernán Frañez Increíble Pero todos ellos Estuvo acá Un chico de Tierra del Fuego Que es muy bueno De Tierra del Fuego Mirá que miro siempre Este programa Pasan todos mis amigos ¿Quién? Artemis Ajá Me cayó bien Y lo que hace Es interesante Correcto Me gustó Y me parecía Bueno me acordé por eso Me parecía un diseñador En un momento En el que ya no hay diseñadores Vos hablabas de Bogani Bueno Bogani lo que hizo Es convertir en celebrity A los diseñadores Claro O si no era la gente Que hacía la ropa Claro Ni carrera había Claro Te hablo de ellos No bueno Pero ya lo eran Porque Chanel No no Si pero En este Pequeño Universo Ah acá Dicimos Claro Claro Yo sabes lo que costaba Ir a Meme El del kiosquito del alvear Y estar ahí esperando Ya no está más él Bueno Y estar esperando Esperábamos la revista Como si fuera que venía el vapor Y ahí nos hacíamos amigos Con los diseñadores Claro Yo lo conocía A Laurencio A Benito Fernández A todos ellos Ahí esperando Bueno Todo el paquete más grande Ya estaba Directamente iba allí No como nosotros Estábamos esperando Pero allí no Pasaba un auto Lo buscaban Ahora ¿Hubo acá alguno De proyección internacional De esos diseñadores? De real Si no le es Hay algunos que también no Si no Jean Patou iba a ir Y no Él dijo no Y se quedó Además él tiene Bueno sigo insistiendo Esa época De oro Esa época maravillosa Por eso yo digo Menos 30 Y más de 60 Tiene que ver Tiene que ver Con una época De abundancia De la Argentina ¿No? Es una época Había mucha plata En la Argentina Pero también hubo un momento Porque cuando entró No entraron buenas cosas En ese tiempo Lo importaba No eran buenas cosas Era cosa de poca calidad Y ahí es donde Es muy difícil Pedirle a una mujer Que sortee Esto de Prefiere quedar detenida En Ezeiza Con 5 valijas Que sea llena de porquería Y no vos decirle No A vos lo que te hace falta Es comprar estas 6 cosas Que son tan caras Como las 6 valijas Sí claro Pero no Es que Imagínate Están torturadas Seducidas Todo el tiempo La moda tiene un mecanismo Muy perverso Es Esto Esto vos lo necesitas Y en cuanto lo tengas No se usa más Y va a seguir funcionando Siempre Bueno Vos hablabas del color La definición del color Es superindustrial Es el pantone del año O sea La gente lo vive como imaginario Y en verdad Tiene que ver con La industria Y hay cosas que se fueron Modificando Y para mí Yo estoy super agradecido En tiempos de redes Que es como Hablo hoy Así como yo soy Del tiempo del papel Bueno En tiempos de redes Para mí Hoy es muy importante Es ser cosmopolita Eso te quería decir Lo del encuentro Tienes que Tienes que estar bien Yo Si me encontraba acá Y vamos ahora A la barra Un hotel Daba lo mismo En que país estaba Claro Suponemos que tenemos que estar Bien Correctos A ver Cosas prácticas Decime ¿Qué hay que tener Que no sea caro Como para decir Bueno Zafo Lo caro lo va a definir La marca O sea que ahí Está bien Hablamos del estilo Y no de la marca Por eso Perfecto Por eso digo que Digamos bueno Ponele Necesitas tener Dos camisas blancas Tienes que tener Pero hay un par más Sobre todo lo que es blanco Lo que es blanco Y lo que es negro Más Lo blanco se pone amarillo Un pantalón negro Un pantalón negro Tienes que tener Sí claramente No porque yo a veces veo Y he ayudado A muchos Nosotros Damos un servicio Muy importante Porque te asesoramos Gratis y factura Desde hace ocho años En el programa Y yo me acuerdo De los camarógrafos Antes como venían Y como estaban No quiero mirar hacia allá Y descubrirlos Porque los conozco Tenían pelos largos Por acá No se los quedan Cuando nosotros los agarramos Tendrían que estar agradecidos En su casa La familia Las mujeres Los reluquearon Están más inquietos Por ahí Más curiosos Tal vez algunos Pero Es Un jean recto Va a ganar siempre A que te compres El de moda El de moda Roto Nevado No Puedes comprar Un jean recto azul Una camisa celeste Una camisa blanca Y una camisa negra Y ya lo de la negra Es opcional Bueno por eso Y ya lo de la camisa negra Hay que ponerse un poco de ruido No pero por eso Lo de la negra Es opcional Porque ahí ya Tenés un margen Pero vos decís No tenés ningún flaco No tenés ningún traje Y te compras Comprás uno negro No Comprate uno azul Oscuro Claro Cosa que te sirva Para Desde la mañana Para trabajar Para ir a retirar Chicos del colegio Enterrar tu suegra Una vez discutíamos En la televisión Es de día O es de noche Para mí Para vestirte Los arquitectos Es un no lugar Claro Pero bien No lugar Es de día O es de noche Porque vos por ejemplo Bien No llevarías un traje gris De noche No va No Y me cuesta mucho Y me cuesta mucho En esta nueva escenografía Por ejemplo No lo hago Porque la nueva escenografía Tenemos más arriba Y mucho grado Entonces Y la probé Y no Y entonces ¿Qué es? Es lo que uno quiera Y chau Para mí es la mejor versión Del momento Es la mejor hora Para mí es La hora del trago Son las 19 horas En la televisión ¿Entendés? Son las 7 de la tarde Son las 7 de la tarde Todo el tiempo Perfecto Para mí es así ¿Para las mujeres también? Lo que pasa es que las mujeres Si les decís Que es la hora del trago Imagínate que si hay noticieros Y gente que te habla De cómo está la temperatura Casi en un body Color plata Y le llegas a decir Que de noche Es corriente El carnaval de corriente Con todos los bordados Y plumas maravillosos Que tiene En la tele Esta cosa De ponerse la camisa Arriba del pantalón Por ejemplo No Es fatal No Yo creo que Todas las minas del pronóstico Usan minifalda No, imposible ¿Por qué? Para mí esa cosa es de Pero eso es muy vicio Del productor Que cree que No, porque va a traer más Que todo el mundo Habla en lunfardo O sea, no Vos decime las cosas correctas A mí no me pongas En tu opinión O sea, para ver opinión Hay otro programa No Es lo que me parece a mí Viste que ahora vos pasadas Salías de un desfile Cualquier hora Y te preguntan Vos te cuidás Estás achicando tu presupuesto No sé Yo una vez como Tímidamente Para mí no es importante Mi respuesta No estoy colaborando En nada Claro, claro Podría ser un poco más interesante Si hablo De lo que creo que sé Que también es bastante chiquito Pero Sí, sí Pero no opinar Sobre el destino del mundo ¿Qué voy a aportar yo De tales? O sea, creo que hay que ser Más prudente con eso Yo tengo la impresión De que afuera las minas Se producen más Se producen mejor Se producen mejor Mejor A ver por qué Porque son más cuidadosas Y primero porque leen Y cuando digo leen Leen hasta la etiqueta De lo que llevan Ok Acá prefieren comprar Siempre es cantidad No importa con qué presupuesto Puede ser muy poquito Yo he ido a guardarropas De clientas Donde Algunas son así De pequeños Como esto Y otros Donde Yo puedo ir avanzando Y se van encendiendo Las lucecitas Sí, sí Imagínate lo que te estoy diciendo Lo bravas Y les pasa lo mismo Acumulan Lo que no les sirve Tienen poco Le sigue faltando Vos decís ¿Tienes un suéter de cashmere? Uno Uno no tenga nada No hay cashmere acá Lo tienen que comprar afuera Sí, sí Bueno, pero también Se puede comprar uno bien Bueno Fijate Igual hay mezclas Y son algunas muy buenas Está bien Pero no hay cashmere Argentina Sí, sí Sí, sí No sé No, no me iba a decir Un marco así No, bueno Bueno, pero eso pasa Con los zapatos Con las camisas Un tipo O sea, de verdad O sea Una camisa Los números Es complicado O sea Hoy sí les va a pasar Casi lo mismo Que a las chicas Porque a las chicas De verdad Por más que suene antipático Es El gusto se construye Y hay gente Que no quiere construir Un estilo Cuando uno está acostumbrado A ir a A la exposición De, bueno De casas ¿No? Donde uno va Ah, sí, sí Vos pasás por acá Mirá Y decís Uy, mira Este escritorio Está bueno Así Vas al otro Ah, mirá Qué bueno Para hacer un vestidor Esa construcción También van lidiando Yo siempre digo Es el perfume De tu casa Lo que se tiene que transmitir Con tu imagen Y yo decía Que la gente No toma conciencia Porque cada mañana No debería ser tan Irresponsable A la hora de vestirse Deberían saber Cómo va a transitar su día Hay gente que elige La ropa a la noche Y otra gente Que la elige a la mañana Sí Vos de qué tipo sos De noche Claramente La elegís antes Sí Yo voy tan De tantos días De noche De qué estado de ánimo Te vas a levantar a la mañana El estado de ánimo También lo voy a promover Como Voy a acompañarlo Yo mal voy a estar Si el estado de ánimo Sigo con la misma camisa Desde la mañana No, bueno O sea, a mí se me va a ir modificando Pero Bueno, primero en principio Porque tengo claro la agenda Y sé dónde voy a estar Ah, ok Perfectamente dónde voy a estar Y sé qué voy a necesitar No, es que voy a llegar Viste con los que van a recibir No sé El premio El diploma El premio no El diploma Que es peor Los peores looks Para mí tenés que hacer Siempre un comparativo Entre cómo fue a recibir el diploma Y cómo fue a recibir o no El premio Que es otro tipo Es otra persona Me decís ¿Por qué fue con ese pantalón De cordero Y que tiene beige Tan poco favorecedor A su figura Y estilo Y decís Este tipo Qué suerte Que pagan la entrada Para ir al cine Porque si no Si lo vieran así No le pagarían nada ¿Se copia mucho Acá? Sí, por supuesto Sí, porque hay Debe ser Muy complicado Para un diseñador Recibir así Algunas van Con la hoja Directamente Y si no Ah, la gente te pide La gente te pide Haceme este de Valentino Y debe ser un plomo Para un diseñador Que tal vez hace otra cosa Y decís Yo he estado He estado con diseñadores Y le decís Pero justo a mí me pedís esto Que yo Eso no te hago Todo lo contrario Hago otra cosa Porque los diseñadores Bueno, todos los que trabajamos en la moda Casi uno se convierte a veces en acompañante terapéutico Porque La ropa Lo que elegís Yo he dejado de vestir algunas Por lo menos a una seguro Cuando Yo dije Mirá El vestido no se va a ajustar Ni se va a bordar más Todo lo que vos estás pretendiendo que te dé Eso lo tenés que poner vos Cuando vos camines por la alfombra Todo eso que vos querés que exploten Que salten Luzes de color Eso es lo que vos no estás ofreciendo Y ahora Igual, por ejemplo Todas las nuevas Las de tiempos de redes Lo tienen clarísimo Lo tienen Saben Que tienen que tener Las influencers, por ejemplo ¿Influencian en la moda? En ellas son En ellas mismas Son un síntoma Es como un microprima A mí lo que me gusta de eso Es que Hizo que sacaran Todas las periodistas Que venían y arruinaban En la primera fila Con el aspecto Con los bolsos feos Con los zapatos viejos Mejor Que vengan estas Que están lookeadas Desde que se despertaron Que armaron un look Para irse a dormir Otro para despertarse Que están más conectadas Que saben etiquetar bien Hacen buenos videos Por lo menos Están, ¿entendés? De verdad Están comunicando Yo nunca me enojo Porque Hace 65 años casi Ya que trabajo con la moda Nunca me enojo Con el síntoma Cuando yo empecé Algunos que Todas querían ser modelos Después todos querían ser productores de moda Después todos querían ser de imagen Después Ahora ya van Todas que no sé Julián Ya van todos más Mucho más Era muy difícil Explicarle al quiosquero Que me guarde La revista Y yo Bueno, no era la modelo No soy el maquillador No soy el peinador No soy el fotógrafo Era el que la hacía No tenía nombre No tenía nombre lo que hacía Era como Bueno, después eso se profesionalizó ¿No? Imaginate que hoy Es una carrera Bueno, sí, claro Cuando me dieron el premio En la Universidad de Palermo Que había ido Como hice durante mucho tiempo La imagen de Valeria Más Bueno, de muchas Me jacto De haber vestido A las más lindas Y no me importa Que les caiga antipático A las otras Pero La verdad que la única Como que me entendía En la emoción Y fue la única vez Que me emocioné Porque yo Yo sí me acordaba Estar intentando Primero convencer Explicarles Qué hacía Cuando no Decís Pero vas a trabajar ¿Qué se hace? ¿Se trabaja de eso? Era como muy difícil Explicarle Pero bueno También daba Con un montón de gente Como los diseñadores Que eran arquitectos Que bueno Que se lo atendían Claro Y que nos acompañaban En este proceso De armar Porque no estaba La moda No estaba ni siquiera De moda No existía Ni en la televisión No se hablaba ¿Y sombreros? Hay que conocerse Mucho la cara Sirve para equilibrar Para mí el sombrero Bien puesto Vamos para adelante Pero el sombrero Es como una hombrera O sea Tiene que calzar bien O sea Viste Los complementos Sobre todo en los hombres Los complementos Uno tiene que saber O sea Vos le ves Yo presto mucha atención A eso Es como Los chicos se ríen Cuando yo le hago El chiste Siempre en la jaula Que yo le dije No había uno La barra que tenía Un libro y el trago Ya está Me tengo que sentar ahí ¿Dónde me voy a sentar? ¿Qué me voy a sentar? ¿Con el que está con el teléfono? No Me siento que me tiene el libro Como el que tiene un buen cortador De puro Eso se ve Y A mí parece que Un hombre es difícil Que lleve un complemento Que no sepa Cómo se maneja Ok Igual aprendés Cómo hacerlo Te lo vas probando Y ves Por supuesto Corbata Es un universo Lo de la corbata Porque se sirve Como muletilla Para comunicar Contar Muchas cosas Dice que acá Hubo tiempo Vos lo sabes Más que yo Que les ponían A todos La corbata No salgas A un discurso Bueno y ahora Es otra cosa Ahora es otro Ahora cambiar Bueno y así Les van cambiando Se ha convertido En la ropa Para la hora de comunicar Yo he pasado Sí Cosas muy simpáticas Hay uno Mojalo más Mojalo más Para hacer la tapa De las inundaciones Depende que tengan Que contar Ah los políticos Yo una vez hice Una declaración Que nunca más Iba a vestir Ni un político Ni una vedette Porque no están Acostumbrados al no Claro Y son iguales además Y después por suerte Mi experiencia Igual en el caso Bueno en el vedette No pero en el político La idea debe ser No llamar la atención Lo cual también es un error Pero no Pero a algunos No les importa Yo De todo lo que es bueno Yo siempre lo hablo De lo que es malo No doy nombres Pero una vez Tenía que Asesorar A una persona Y a una mujer Que su marido Va a ocupar Un cargo muy importante Y yo Primero que era rarísimo Porque en general Yo tengo que tener Buena comunicación Yo tengo que tener Empatía Yo busco que algo Me guste Porque le tengo que ayudar ¿Entendés? Obvio Y yo le decía Primero esa cosa De la gente Que a veces Lamentablemente Vive en el interior Y tiene como un destrato Con el personal Como Que fuera Modisto Para ella No sé que le pasa Bueno y Le tenía que hablar A su asistente Que no paraba De llevar mates Y Y el asistente La probaba ella Claro Entonces O sea Recuérdele a la señora Que Me estás jodiendo Nadie inauguraría Un hospital De brocato Fux O sea Pero de verdad Yo pensaba ¿Cómo alguien Puede tomar esta decisión? O sea De verdad No debe O sea No No corresponde No puede ser Pero no le importaba Pero no le importaba De verdad Y después Otro reto Fue María Eugenia Porque ahí fue María Eugenia Vidal Sí Fue casi lo mejor Que me pasó Porque fue muy difícil Recién al tercer año Cuando ella un día Tanto la hostigaron Tuvo que blanquear Como si fuera algo malo Que alguien la ayudaba Y para mí Cuando me lo propusieron En reuniones Yo lo único que pedí Es tener así Con diez minutos Que yo hablé con ella Con lo golpeado Que había quedado De otras experiencias Y yo lo tomé Porque era tan difícil La tarea Primero porque ella No es Alfombras rojas Donde el resultado Es rápido ¿Entendés? Vos vas de Black Tie Caes con un Smokey Tom Ford Y me luzco Te luzís vos Me luzco yo En este caso Era ropa de abrigo Bota de goma Porque eran tiempos Donde la transición A gobernadora Entonces yo tenía que No eran cosas Que yo estaba acostumbrado A hacer No eran solo Y eso fue lo que más me gustó ¿Pero te enganchó en general El de laburar con algunos políticos? ¿O no? Ella sola Solo con ella Lo disfruté Porque era un trabajo Difícil para mí Porque no me lucía nada Claro No es que iban a decir Qué lindas botas de goma Para estar timbreando Claro, claro No había nada Primero No se decía No había crédito O sea, no tenía lucimiento No tenía lucimiento Y en el buen resultado Porque la verdad Que para ella No es un tema No era prioridad Sí, sí, sí Ella de verdad Estaba cosas funcionales Está bien, algo que la acompañara Está bien Y a veces Ese es el lujo de una prenda O sea, a las cinco y media de la mañana Un chaleco de polar Es un lujo Para alguien que va Y va a jugar al golf Una mujer que está a los brazos Y para una persona que tiene que No sé, hacer acarreo, bolsa O maestro rural Esa misma prenda Es una prenda de lujo ¿Qué es sofisticado? ¿Qué es algo sofisticado? Y ya saber Por eso cuando se habla de sofisticación Viste que uno Se te ocurren más de escritores De pintores Porque tiene que tener vuelo Porque es más que lo corriente Y es el plus que le pones vos No es el común de la gente Hay personas que a diario Yo trato cosas que dije Y las dejé abiertas Que, por ejemplo, yo veo Soy tan severo con la gente Que aparece en la televisión Porque yo veo en la calle Gente que sin recursos Sin recursos me refiero A los mismos Se viste mejor Se viste mejor Pues decís Pará A ella le cuesta Comprarse eso Llegar eso Que se lo hagan Pedirlo Que se lo done La más chica La más grande Que ya no lo usa más Y así todo Porque a veces La responsabilidad era Porque es mucho peso Para la mujer Tiene mucha responsabilidad Son como lo macro Viste Los Yo digo que son gerentes De familia Porque a las 6 de la mañana Tiene que en la oscuridad Vestirse Armar los looks Sortear animales Niños Cosas Y tiene que acordarse De todo Del regalo de la suegra De que se rompió La pelota del hijo El alimento para los perros Y además Armarse tres looks Y salir a la calle Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto